La voz de la sierra, luchando por nuestro hogar. República Dominicana, un lugar de belleza natural incomparable, donde la vida fluye al ritmo de sus ríos y el pulso de sus montañas. Pero en el 2021, un eco de descontento surge en el corazón del país. Los municipios de San José de las Matas y Jánico se convierten en el epicentro de esta inquietud. La sierra no se vende, la sierra se defiende, la sierra no se vende, la sierra se defiende. A miles de kilómetros, la diáspora dominicana, lejos en distancia, pero cerca en espíritu, se une a la causa y se empieza a organizar para llegar a ser una pieza clave de la resistencia. Pero fue en San José de las Matas, Zahoma, donde el movimiento alcanzó su punto culminante. El movimiento alcanzó su punto culminante. Te invitamos a seguirnos en este viaje documental, mientras continuamos registrando la valiente lucha del pueblo de la sierra. Acompáñanos para ser testigos de su incansable esfuerzo por proteger su tierra, impulsar su economía y asegurar el futuro de las próximas generaciones. Tu apoyo y atención dan fuerza a esta causa. Juntos podemos hacer una diferencia en la historia que aún está por escribirse. Acompáñanos para ser testigos de su actitud.